Más información www.mesmerism.info 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 y oportunidades. Y de eso se trata, queridos jóvenes, de trabajar con esos retos y ver las oportunidades en cada uno de ellos. Y esas son las experiencias que tenemos nosotros, los líderes, que nos levantan con mucho optimismo día a día para seguir enfrentando los retos que nos ha tocado vivir particularmente en estos tiempos. Me da mucha alegría saber que el futuro de nuestra ciudad y de Puerto Rico y del mundo estén en manos de estudiantes como ustedes, perseverantes y abrazados a nuestro sistema de valores cabueños, que son la lealtad para defender lo que creemos y en qué creemos, el profesionalismo, para dar el máximo y ser excelentes, la integridad de abrazar nuestras creencias y valores, la valentía para afrontar los embates de la vida y asumir el compromiso de poner el bien colectivo al personal. Y definitivamente el humanismo, para sentir empatía con nuestros conciudadanos y eso lo demostramos mediante la bondad, el respeto y el civismo. Me siento orgulloso de ustedes porque han reciprocado el amor y la dedicación de sus padres, sus amistades, sus comunidades, sus compañeros y maestros de escuela y de nuestra ciudad. Por mi parte hoy reafirmo mi compromiso de continuar trabajando para fortalecer nuestra ciudad de Caguas, ciudad educadora, mediante el uso de todos nuestros recursos para brindarles la mejor educación y las mejores oportunidades y experiencias. Mi queridos estudiantes, a ustedes les ha tocado vivir tiempos muy difíciles en nuestro país. Cada uno de ustedes, de un modo u otro, se ha enfrentado a la crisis de Puerto Rico, un tema recurrente, palpable y que nos impacta a todos los puertorriqueños. También es cierto que atravesamos momentos en los que la violencia es la orden del día. Por esto, es posible que más de una vez hayan pensado que el futuro es incierto. Sin embargo, escuchen bien, sin embargo, créanme que hay esperanza. Estoy seguro de que hay esperanza y veo en ustedes una promesa de ilusión y de optimismo. ¿Recuerdan al presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela? ¿Recuerdan? Que murió recientemente. Ese hombre sabio dijo en vacación, la educación es el arma más poderosa para provocar un cambio en el mundo. Tenía razón, ¿verdad que sí? Lo que logró ese hombre. Ese cambio, que todos añoramos, se logra mediante la educación. Se trata del arma liberadora que los protegerá de las drogas, la pereza, la violencia y la ignorancia. Les abrirá el camino a un mundo de grandes horizontes en el que ni siquiera el cielo es el límite. Tengo la certeza de que entre ustedes se encuentra el economista que brindará los conocimientos necesarios para aliviar la crisis económica que vivimos. ¿O acaso el empresario que traiga nuevas industrias a Puerto Rico para crear más empleos? Mis queridos estudiantes, les garantizo que la educación es el camino para seguir adelante. Al verles hoy, me siento orgulloso y esperanzado. Los miro y tengo el convencimiento de que un mejor país es posible. Como decía nuestro exalcalde Willy Miranda Marín. Un nuevo país posible para nuestra querida nación puertorriqueña. ¡Gracias! ¡Gracias!